¡Suscríbete al canal! Nos celebramos el Día Mundial del Tomate, Cruz Roja participa activamente fomentando los hábitos saludables de los más jóvenes con el Hospital de Ositos y repartiendo las bolsas de tomates que los ciudadanos están comprando por un euro solidario que se repartirá entre distintas asociaciones. ¡Suscríbete al canal! Hoy es el Día Mundial del Tomate y colaboramos con la Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Alfredo Casas, esto es La Cadena Ser y yo también colaboro con Cruz Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!